Ya tenemos inicio de cuatrimestre, inicio de recepción de alumnos. Ustedes saben que el año pasado tuvimos la grata noticia de que dentro por lo menos de uno de los programas de movilidad criscos fuimos la universidad más elegida. O sea, nosotros tenemos nuestro número de plazas predeterminados y los alumnos de otros países en su mayoría optaron por nuestra universidad superando ampliamente las plazas que nosotros ofrecemos. Así que esto nos renueva el desafío de ir mejorando día a día en lo que a movilidad se refiere. Vamos a recibir alumnos de todos los programas en los que estamos vinculados. Como ustedes saben, ya sea Criscos, Gima, Maca y también los otros programas que están más radicados en facultades como Arfitequia, Fagri y otros convenios que tenemos que nos articulan con distintas universidades. Van a estar viniendo en este momento, son 13 alumnos de grado, de Perú, de Colombia, de México, de España, de Francia y de Chile. Y de Bolivia, nos están visitando ahora, ya el jueves próximo, como la semana que viene terminan de venir todos, el jueves próximo tenemos como siempre el habitual desayuno de bienvenida.